Sabes que nos está esperando Bien, eso lo hará más interesante Listo, vamos Ahora no, 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 está bien Ahora no, ¿me oyes? Bien, puedo hacer eso No hay por qué mojarse por eso Lo tocas, lo compras ¡Sí! ¡Boteale el trasero! ¡Boteale el trasero, carajo! ¡Ahora se le lleva a su marido golpe, va! ¡Solta, sí! ¡Dios, Dios! ¡Ey, mejor bloquealo! ¡Destruyelo! ¡Hombre! ¡Inmovilízalo, por Dios! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Ay, cielo! ¡Dale una paliza! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Esto lleno! ¡Oh, amigo! ¡Voy a la cara! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Arriba! ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza No preguntes Busco a Robert ¿Pasó por aquí? ¿Pasó por aquí? Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Aquí vamos Aquí vamos Dejenos pasar Ustedes tienen que dar media vuelta Y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este papanatas De aquí Al diablo ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí ¡Los voy a matar, maldito! Te cubriré Ponlos en la mira ¡Maldito! Bien hecho, Texas También ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo Eso es escribir cheques en blanco Pongamos fin a esto Tú tenías balas, ¿no? Mierda No iré por aquí Bien, bien No iré por aquí Dame tu mano Por favor de la muchacha ¿Sabes? Me recuerda el diseño del personaje Lo que es El principal de Uncharted ¿La infección no contagia a las ratas? Por aquí, Joel Más de los tipos de Robert ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los dos Están en camino Ahora mismo Para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemosnos y asegurémonos De que nadie esté por aquí Avanza, avanza ¡Vá! Quería decírtelo. Y todos esos soldados aparecieron con un grupo de cinco civiles, todos esposados. Sí, los alinearon contra la pared y ¡bang, bang, bang! Los ejecutaron a todos. ¡Dios! Sí, escuché que es así por toda la ciudad. Están tomando medidas extremas con ellos. Tengo un primo con ellos. ¿En serio? Sí, el idiota... Tiene que salvar al mundo. Ojalá tenga razón. Hmm. ¿Y desde aquí qué tengo que hacer? No, 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 no. Tú deshazte de uno, yo me encargaré del otro. ¡Cuidado! ¡No! ¡No, Couch! Revisemos el área. No, 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 no. Ya ve, ya ve, ya ve. Muy bien. ¡Vamos! Bien, revisemos una vez más al terminar y larguemos. Se acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se oculta? ¿Quién demonio? Vamos, hay solo dos formas de resolver esto. Es bueno tenerte por aquí. ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Vamos! 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 Tienes razón. ¡Vamos! 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 Desconfiado, hijo de perra. Terminemos con esto. Seamos inteligentes con esto. Son muchos. Perdimos los contactos del norte. Perdimos los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda para vendernos cosas. Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección. Maldito Robert. Esperemos que la rata sea buena para eso. Estás loco. Salir afuera de la pared es suicidio. Sonido del sur. Resвигats. Maldito Robert. Excepto bor rail. Descubraium. Maldito Robert. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Escuchas eso? Sí, ¿qué diablos fue eso? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El diablo ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡John! ¡Por aquí! Por aquí, cuarto equivocado el elemento. ¡Vamos! ¿Tú eres? ¿Yo? Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro. Pero es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. ¿Disculpa? No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. ¡Les debía a las luciérnagas! ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos... Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? ¡No lo sé! Lo podremos explicar. Bueno, Joel... Busquemos a las luciérnagas. Me tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? ¿Por qué lo sucesancia? ¡No te ves muy bien! ¿Por qué? Gracias.